pues bienvenidos a un nuevo vídeo chicos del especial del humor vuelven al canal y dios mío esta pareja como como me gustan esta parejita marco aurelio y marta hitlemán cuidadito con esta parejita que vuelven y encima vienen con un título y que es tuvieron un hijo ya yo ya paso yo ya pasó lo que me faltaba para ver en fin de año que verdad pues yo siempre os deseo un feliz año en estos vídeos de la maratona así que sabéis feliz año a todos darle un like estoy trabajando el día 31 que no te cuesta nada y nada vamos a ver este pedazo de capítulo en el campus bueno marco aurelio y marta tiene un hijo no sé yo ya lo he visto todo así que he dicho esto vamos para allá banco de órganos y ese gachito ahí el pulmón dios mío otra vez la roba pulmón hizo con la suya pero qué es esta entrada que se tropieza con el suelo tío y se le caen las gafas pero qué empezamos bien empezamos bien el año empezamos bien el año vamos allá así llego yo así llego yo para mí disculpen la demora ha llegado tarde pero viene en un micro con una samba seguro que venía conversando con ella no era mi amigo la venía apuntando que pues dios mío ustedes salieron a las 3 de la mañana ah Doctor, ¿se puede saber para qué demonios me ha citado acá en su consultorio? Porque la samba me ha dejado a medir a... ¡No ha cambiado, eh! Dícese, por favor, don Marcurelio, le vengo a dar una noticia sobre su compañera Marta. ¿Marta? ¿Qué ha pasado con Marta, doctor? ¿Qué ha pasado? No me asustes, doctor. ¿Qué le ha pasado con Marta? Pero tranquilícese, por favor. Es una buena noticia para la señora Marta. ¿Señora? Que yo sepa, Marta es señorita. ¿Señorita? Uy, mi madre, entonces es una mala noticia para la señorita Marta. ¿Cómo que mala noticia? Doctor, dígamela. Prefiero entrarme por usted y no por otro, doctor. ¿Cuánto tiempo le queda a Marta? Años, meses, semanas. ¿Qué? Años, meses, semanas. Horas, horas, horas. ¿Cómo? ¿Qué tragedia? Me muero. Horas nada más a Marta. Tranquilo, don Marcurelio, dígame una preguntita, dígame. Dígame, dígame. ¿Hace cuánto tiempo que usted no se ve con doña Marta? Hace más o menos nueve meses. ¿Nueve meses? Yo no la veo. Con razón, pues, con razón. ¿Sabes qué? Mejor que ella misma se lo diga. Que salga Marta. Marta, ¿dónde está Marta? Le caen las gafas todo el rato. Ahí está. ¡Marcurelio! ¡No! ¡No! Ya no aguanto el dolor. Pero Marta, ¿desde cuándo sufre de gases? ¿De qué gases? ¿Qué cosa está hablando? Gases, gases. Lo que pasa es que ya aprendió la vacuna, don Marcurelio. ¿Vacuna? ¡Claro! ¡Qué reciente vacuna contra la gripe porcina! ¡Qué responsable, Marta! ¡Por favor! Dios mío. La gripe porcina, ¿eh? Lo que el médico quiere decirte, hijo, es que estoy en cinta. Estás en cinta, te felicito más. Te convenció la Claudia Llosa. ¿Qué va a hacer? ¿El posto asustado? Doctor, por mi madre. Mejor dígaselo a usted mismo. ¿Usted no? ¿Qué cosa? Mire, de sus ahorros ya dieron frutos. ¡Ese es lo que pasa! ¡Cotizados al 8 por ciento! Ah, no, al 9 por ciento. Para los nueve meses. Lo has pillado, ¿no? Estaba ágil ahí, ¿eh? Da, da un like. Da un like porque estaba ágil. Estaba ágil. Ah. No sabía, Marta, que habías puesto toda tu plata en plazo fijo. Marta. ¡Está dando por ti! ¡Está dando por ti! ¡Ay, sí, pique! ¿Qué estás haciendo, Marta? Sí, increíble. Lo que te queremos decir hace más de una hora, una hora, es que estoy... ¡Ah! ¡Ay, tranquila, tranquila, por favor, tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila, por favor, tranquila. ¡Estoy embarazada! ¿Qué? Está embarazada. Dígame su nombre, doctor, dígame su nombre. Tranquilo, tranquilo. Yo lo mato, mi desgracio. Dígame su nombre, yo lo mato. Pero tranquilo, ¿por qué se va a suicidar? Tranquilo, no es para tanto. ¿Cómo? ¿Y por qué me voy a matar yo? Porque usted es el padre. ¿Qué? Pero Marta, ahora aléjate de la cámara, imbécil. Marta, Marta, ¿tú no me dijiste, Marta, que te cuidaba? ¿Marcurelio? Yo siempre usaba el método del ritmo. Eso es, claro. ¿Cómo? Con razón, falló. Yo no he sido un buen bailarín, Marta. Siempre he sido un buen bailarín. Oye, usted se ha tarado. Yo me refiero al método del ritmo, del almanaque, del calendario. Claro, pues, el almanaque, el calendario, Marcurelio. Buena, buena, ¿se puede? Disculpe la interrupción. Bueno, el que faltaba, el que faltaba. Vengo a ofrecerles lo último en métodos anticoxactivos. A la hora que llegas demasiado tarde, tarado. Mi estimado, nunca es tarde. Fíjese, tenemos la telecobre de plomo. ¿La telecobre de plomo? Pesa mucho, pero segura. Ah, bueno. También tenemos espiral. ¿Espiral? Sí, pero de cuadernos de dos de raya. Oye, ¿algo más? Sí, sí, sí. Con dorito, con retas grandes y con sabores tropicales. ¿Tienes alguna lúcuma? No, no, me queda el limón nada más. Ay, qué pena. La lúcuma... A mí no me acaba, ¿eh, gente? A mí no me acaba. No me des dislike por eso, ¿eh? Pero a mí no me acaba la lúcuma. La he probado, ¿eh? Es decir, para poder decir esto es que lo he probado. Pero no... Sí, pero... ¿Sabes? Como... A las tres cucharadas ya estoy... ¿Sabes? No sé, no... Y bueno, ¿y para los angustiados? ¿Qué hay en vez de con doritos? Para los angustiados tenemos bolsa de chupo. ¡Oh! Sí, 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 sí. Pero con dos nudos en la punta. Paquear cosquillas. Paquear cosquillas. ¡Pero rico! ¡Pero rico! Lo último, lo último. Lo último. Lo último. Lo último. Lo último. Lo último. Oye, no seas usted imbécil, hombre. ¿De cuándo acá la aspirina es un gran anticonceptivo? Ah, déjenme explique este último anticonceptivo. La chica se pone el anticonceptivo para que no salga en cinta. La aspirina. La aspirina, perdón. La aspirina en las rodillas. Pero la aprieta bien fuertemente, fuertemente así. Ya. Y mientras que lo aprieta fuertemente, no sucede nada. Y si a la chica se le cae la aspirina... ¡Ah, si se le cae! La cena está servida. ¡La mesa está servida! ¿Qué cojones? Usted la va a largarse. Por vayas. Perdón, pero... Por favor. No quiero dar otra demostración de otra cosa. Yo también tengo otro anticonceptivo. Oye, ahora que lo veo. Sí. Usted hace nueve meses no me vendió una píldora anticonceptiva acá para la señora. Ahora que lo veo bien. Sí. ¿Qué? Pero bueno que salió la píldora el día siguiente. ¡Mire, ve! ¡Estafador! Perdón, acá hay una equivocación. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Un error, un error. Yo no le vendí la píldora el día siguiente. Si no... Yo lo que le vendí fue la píldora del año siguiente. ¡De inversa! ¡Con razón, mira, tía, está en bola! De atento y no sé. ¿De quién sospecha? Ah, no, yo lo mato. ¡Yo lo mato! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Marco Aurelio, desde cuando tiene un arma? ¿Pero qué es esto? ¡Tranquilo, no se le grande, tranquilo! ¡Es para atrás! ¡Los dolores! ¡Los dolores! ¡Los dolores! ¡Los dolores! ¡Los dolores! Doctor, ya viene, ya viene. ¡Dolores! 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 ¡No, me llamaba! ¿Qué? ¿Quién es usted? Yo soy Dolores, la enfermera. ¡Oh, entonces! ¡Dolores, por favor, haga algo! ¡Ya va a dar a culo la señora! ¡La señora Marta, por favor! ¡Haga algo! ¡Por favor! ¡Se le viene! Tranquila, señora Serena, para que su nieto la haga fuerte y sano. ¿Nieto? Sí. ¿No será mi hijo? ¿Cómo no es usted la abuelita? Se pasan, tío. Se pasan un montón. Tranquila, tranquila. Camina, viajita. Tranquila, tranquila. ¡La espera de ese! ¡La espera de ese! ¡Ay, Dios mío! ¡Poste, para el rato, eh! ¡Por favor, tranquilo! ¡Así no vamos a llegar a ningún sitio! ¡Es mí! ¡Dios mío! ¡Tranquilo, tranquilo, por favor! ¡Ya! ¡Ah! ¡Otro grito, otro grito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Nacío! 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 ¡Ya nacío! Y sale vestida otra vez como si nada. ¡No! ¡Lo felicito, machito! ¡Lo felicito, Paco Aurelio! ¡Felicitaciones! ¡Machito, en brita! ¡Machito! 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 ¡En su vivo retrato! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Machito! 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 ¡Necesitar laberos No se ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones Pero Marta El bebé es más negro que el cóndor Nimzuza Marta, ¿qué significa esto? Vamos, Marcurelio, ¿te acuerdas las vacaciones que pasamos en Chincha? ¡No! ¡Goles que no haces! ¡Goles que te hacen! ¡Mañosón! ¿Qué cojones? ¿Eso es una publicidad encubierta en el sketch? ¿Qué cojones? ¡Marcurelio! 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 Marta, Marta, todo está tu barriga. ¿Ya diste salud? ¿Fue hombre, fue mujer o fue mío? ¡Marta! Pero, pero Marcurelio, ¿qué estás diciendo? ¡Ah, era todo un sueño! ¡No! ¡Tiene una pesadilla! ¡Peguérdame, peguérdame! ¡No! ¡Es cierto, hermano! ¡Hala! ¡Ay, menos mal que era un sueño! Soñé, Marta, que estabas en bolero. Y lo peor de todo, que yo era el padre, pero tenía el bebé la cara de Wajaja. Ay, Marcurel, últimamente, hijo, estás fantaseando demasiado Ya te he dicho que no comas comidas muy pesadas de noche Un día vas a comer demasiado Y me vas a soñar a mí como si fuera la Viviana Rivas Plata Oye, mira, Marta, para soñarte como Viviana Rivas Plata Mira, tendría que tragarme cuatro traves de comida Y me quedo corto Ah, sí Claro Me quedo corto, Marta Sí, te quedas corto ya eso Y más de una ya me lo había comentado Es chipí Es chipí, Marco Aurelio Pues espero que os haya gustado un montón el vídeo, chicos Nada, simplemente, ya sabéis, darle un pedazo de like, suscribiros, compartir el vídeo si os ha gustado un montón Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Y nada, nos vemos en el próximo vídeo